En la remembranza de la masacre del 28 de febrero, los colectivos que fueron víctimas de estos hechos e investigadores en el conflicto armado buscan explicar qué fue lo que motivó a los diferentes grupos paramilitares a movilizarse y actuar en el Magdalena Medio. Digamos que el Magdalena Medio siempre fue una zona clave en el desarrollo del conflicto social y el conflicto armado en Colombia. Estas masacres como las que se conmemoran hoy los 25 años fueron una expresión especialmente de una forma del estado de combatir lo que ellos consideran su enemigo interno que eran en muchos casos personas que eran señaladas como posibles auxiliadores de la guerrilla. El tiempo lo ha demostrado que lo que pasó fue que morieron muchos inocentes, fueron asesionados muchos inocentes porque pues digamos el estado y su entorno terminó creando y respaldando y ayudando a desarrollar eso que conocemos como los grupos paramilitares. Oscar Parra, director de rutas del conflicto y experto en el conflicto armado colombiano, comparte que el trasfondo detrás de la violencia es histórico y que infortunadamente a pesar que con el transcurso de los años la violencia ha disminuido, a día de hoy todavía hay asesinatos selectivos y desapariciones en la región. Desafortunadamente digamos que esto ocurrió en un periodo larguísimo que comienza por allá a principios de los 80, se extendió por los 90 en diferentes lugares del Magdalena Medio, específicamente para el año 98-99 en Barranca Bermeja y posteriormente aunque las masacres bajaron y la desaparición también bajó, sigue y continuar los asesinatos selectivos. Y pues digamos que con el tiempo las cifras han ido bajando pero uno lo que espera es que no haya repetición en esta zona tan golpeada por el conflicto armado en Colombia. La petición de las víctimas, periodistas, expertos y personas que han vivido en el conflicto es que estos eventos no se repitan y que los afectados puedan obtener una reparación y la verdad. Gracias.